Ya pasaron varios minutos, ingeniero, ¿por qué no hay información oficial del Centro Sismológico? Bueno, ya le estoy dando la información. Ha habido saturación de la caída de la piscina de internet. Bueno. Tenemos información con el ingeniero Hernando Tavera. Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Ingeniero, ¿nos podría dar a conocer esta magnitud del temblor? ¿Qué es lo que nos tiene que decir? Bueno, el sismo ha ocurrido a las 16.55 minutos. El epicentro ha sido ubicado a 30 kilómetros al oeste de Chilca, con una magnitud de 5.5 y una profundidad de 49 kilómetros. Ingeniero. Toda la costa central del Perú es la que ha sido afectada con mayor sacudimiento. Ya pasaron varios minutos, ingeniero. ¿Por qué no hay información oficial del Centro Sismológico? Bueno, ya le estoy dando la información. Ha habido saturación de la caída de la piscina de internet. Bueno, no hay información. Ha habido una caída de internet. Ah, ok. Por el tema de la red. Listo, ingeniero. Hay que tener cuidado entonces de tomar las precauciones. Recomendaciones, ingeniero, para toda la audiencia exitosa. Bueno, pues simplemente que estemos un poco atentos siempre. Sabemos que somos un país sísmico, ¿no? Y hay que estar siempre preparados. Ingeniero, ingeniero Hernando Tavera, ¿esta magnitud es un temblor? Mire, el evento sísmico ha ocurrido muy cerca a la zona costera, a una profundidad de 49 kilómetros, y es por eso que se ha percibido este sacudimiento tan intenso del suelo. Ha sido intenso, ha sido un movimiento fuerte. Nosotros estamos aquí en un sexto piso y nuestra mesa de conducción se ha movido de lado a lado. ¿Puede haber ocurrido daños también, ingeniero, con esa magnitud? ¿Qué piensa usted? Estamos tratando de evaluar si ha habido daños probablemente también en las zonas altas de Lima, en las zonas de los cerros. Ingeniero, ¿sabe en los departamentos si esto ha sido también recepcionado en otros departamentos? Básicamente, el mayor sacudimiento ha sido en torno a la región Lima. En la región Lima, bueno. Las personas están en este momento tomando muchas precauciones, están bajando de sus casas, saliendo de sus casas, bajando de los edificios. Gracias, ingeniero. ¿Hay alguna recomendación para las personas que, digamos, están teniendo temor que esto se vaya a dar con una réplica de igual magnitud? ¿Qué nos puede decir? Bueno, siempre hay que estar preparados. Como hemos dicho muchísimas veces, somos un país altamente sísmico, ¿no? Ingeniero, hace poquito nos hicieron un simulacro de alarma en nuestros celulares. ¿Por qué cree usted que no ha funcionado ahora? No, no. Lo que hace poquito pasó simplemente es una prueba de comunicación que se hizo a través de celulares. Ah, es un ensayo, entonces, lo que se dio, Ingeniero. Sí, sí, sí. Ya, ok. Muy bien, este... Entonces, ingeniero, para que la gente sea, porque en las redes mucho habla de que no ha habido una inmediata comunicación, inmediata información de parte del Centro Geofísico. Usted dice que se ha caído la red, por eso es que no ha habido el anuncio. Exactamente. Había problemas con el Internet. Ok. Esto ha sido fuerte. Por eso que ha movido la red, seguramente, de las redes sociales en cuanto a lo digital. Estamos con Hernando Tavera, presidente del Instituto Geofísico del Perú. Porque los sismos más leves se reportan rápido, ciertamente, porque no mueve la red. Pero ahora sí se ha sentido el movimiento fuerte, por eso que no se ha publicado hasta el momento. Ingeniero. Ingeniero. Se cortó. Ahí está. Y eso evidencia la intensidad del sismo, que hay problemas de comunicación también. Estamos tratando de retomar la comunicación con Hernando Tavera, presidente del IGP.